importar productos. A fin de cuentas no conlleva un impacto favorable de manera inmediata al sector comercio. Así es, o sea, de que puede funcionar, puede funcionar y es decir, hay que irle abriendo las ventanas al decreto. En las aduanas ya se ha iniciado con la importación de productos sin aranceles, sin mayores retrasos, aunque no es mucha la demanda de los comerciantes. Sí, bueno, se han estado acercando y la verdad que no ha habido ninguna queja, se ha estado funcionando bien, el otro día también me preguntaban sobre eso y la verdad es que sí se tienen algunos beneficios, pues se trata de ser más competitivo y que la gente que está aquí tenga ciertas ventajas con referencia a los del resto del país. Promotores de esta estrategia la defienden, dicen que es una buena medida y que los beneficios se darán. Si algún comerciante considera que no está funcionando, pues que vaya y importa, y a la hora que importa se va a dar cuenta que ya no tiene que pagar cuota compensatoria y que ya no va a tener que pagar arancel. No el que el presidente haya anunciado la implementación de la primera fase, el que se hayan eliminado las cuotas a 204 productos, el que se haya eliminado aranceles a 200 por sí solo, pues eso no va a generar que a partir de mañana mi negocio esté lleno. Incluso se pondrán en marcha promociones en donde se destaque que el producto que se está ofreciendo tiene un menor precio porque se importó bajo el esquema de zona económica fronteriza. Es necesario que salgamos con una campaña para darle a conocer a la población que algunos productos que ya son importados libres de arancel van a traer una promoción de precio, zona económica estratégica. Por lo pronto dicen que se están importando productos de origen chino comprados en Los Ángeles y que el primer contenedor de productos enviados desde aquel país está por llegar a nuestro territorio. En Tijuana, con imágenes de Manuel Veitia, Jorge Fregoso, en síntesis. El Senado de la República aprobó este jueves la nueva Ley General de Protección Civil misma que será regresada a la Cámara de Diputados luego de que se hicieron modificaciones en materia de asignación de recursos. Francisco Alcibiades García Lizardi, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, dijo que la nueva ley establece que todos los estados de la República deben de contar con un fondo para hacer frente a desastres naturales. La ley que es lo que contempla, lo que señalaba el diputado, lo que señaló Cuauhtémoc Cardona, lo que acaba de platicarnos Laura Gursa, obliga la ley que los gobiernos estatales tengan un fondo propio de recursos suficientes para poder hacer frente a cualquier acontecimiento, ya sea producto de las acciones del hombre, que son eventos antropogénicos, o en su efecto los eventos que genera la propia naturaleza. En la ley se sientan las bases para fincar responsabilidades a los gobiernos estatales y municipales en caso de que autoricen el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo. Acciones que sin duda servirán para fortalecer el sistema de protección civil a nivel nacional y de alto riesgo para todos los que vivimos en esta región. Y justamente fueron inauguradas las Jornadas Regionales de Protección Civil Zona Noroeste en Mexicali. Heriberto Reyes y el reporte. Autoridades de Protección Civil de los tres niveles de gobierno inauguraron este jueves los trabajos de las Jornadas Regionales de Protección Civil Región Noroeste que se desarrollarán este 15 y 16 de marzo en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali. Bueno, pues es un evento muy característico de nuestra región en lo que refiere al fortalecimiento de esas ayudas mutuas que nos damos de manera muy normal pero que hoy lo estamos haciendo de manera institucional y que además, bueno, pues esta feria que vemos aquí ahorita nos está dando una idea. Ustedes ven los recursos que cuenta el Estado de Baja California para hacerle frente a las contingencias. Aquí encontramos, pues todo lo que vemos aquí está físicamente en Baja California. El terremoto de 2010 registrado en Mexicali fue un detonador importante para promover la cultura de la protección civil en la entidad. Sobre todo la autoprotección, el saber actuar a actividades preventivas, la gente, sobre todo la gente de Mexicali, yo les comentaba a sus compañeros que recibimos muchos correos, la gente nos contacta, nos pide información cómo prepararse, qué tener, cómo hacerle. De hecho, el día de mañana vamos a entregar 400 kits a 400 familias, 400 kits de supervivencia para tres días, para cinco personas, una buena familia de cinco personas. La Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Laura Gursa Jaidar, declaró que gran parte de la responsabilidad de la prevención en caso de desastres naturales recae sobre los ciudadanos. En la medida en que nosotros conozcamos los métodos de autoprotección, estaremos mejor preparados para responder primero por nosotros mismos y luego en corresponsabilidad y en solidaridad con los terceros que están alrededor de nosotros, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, en un escenario desastre. Pero además cuando actuamos con responsabilidad estamos reduciendo riesgos porque somos conscientes de los mismos y en la medida en que somos conscientes podemos administrarlos y podemos disminuirlos. La funcionaria federal destacó la preparación y la respuesta de las autoridades bajacalifornianas luego del sismo de 7.2 grados que sacudió a Mexicali el 4 de abril de 2010. Esa es la razón por la que también la ciudadanía y las autoridades de esta franja territorial han avanzado de manera muy importante en la preparación de escenarios de sismo de manera puntual y los resultados son visibles. Podemos contrastar un Mexicali contra un Haití, así de simple. El sismo fue el mismo, pero la reducción de la vulnerabilidad, bueno, fue incluso mayor el de Mexicali, pero los resultados son inmensamente diferentes. El presidente de la Comisión de Protección Civil y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, Gustavo Macallanes Cortés, anunció que en próximas fechas se entregará al Estado una unidad móvil equipada para operar como centro de mando que será utilizado en caso de desastres. Estará equipada, ¿no? Estará equipada con equipamiento básico para estar atendiendo las contingencias desde esa unidad móvil, ¿no? ¿Cuánto va a costar y en dónde va a quedar? Bueno, va a pertenecer a la unidad estatal de protección civil, va a estar de donde la ocupe, en donde la ocupe obviamente ellos sabrán en dónde la dejan, ¿no? Pero va a estar utilizándose en donde se requiera y trae un costo superior a los 5 millones de pesos, incluyendo el equipamiento. El legislador también destacó la creación del Fondo Estatal para Desastres establecido en 2011, que cuenta con un monto de 3.5 millones de pesos. Que es un fondo modesto, pero bueno, con algo, lo importante es empezar, ¿no? Empezar, tener ese recurso y ojalá, ojalá, ojalá no se utilice, ¿no? Que es para tener algún tipo de contingencia derivada de alguna situación de orden natural o antropogénica, ¿no? En Mexicali con imágenes de Francisco Fregoso, Heriberto Reyes, en síntesis. Y en el marco de la colecta de la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Tijuana donó 700 mil pesos, en especial a la Benemérita Institución. Se trata de dos unidades tipo PICAP Último Modelo, que ayudarán a los jefes de grupo y a paramédicos a atender las emergencias registradas en la ciudad de Tijuana. Las autoridades municipales recordaron que en el pago de impuesto comercial, los ciudadanos pueden apoyar a la Cruz Roja realizando sus donativos para continuar apoyando la operación del equipo médico especializado en emergencias y catástrofes. Hacemos una pausa, no se vaya. Ya regresamos con más para usted. Llegaron a Calimax los productos de 5, 15 y 25 pesos. Hay muchos y están por toda la tienda. Así que corre a Calimax, porque los productos de 5, 15 y 25 pesos vuelan. Calimax, entre más te llevas, más ahorras. El objetivo principal del 20 ayuntamiento es realizar con orden cada obra y acción para seguir avanzando. Hoy Tijuana es más segura en un 40% en delitos de alto impacto comparado con los resultados del 2010. En rehabilitación de vialidades se han cubierto 1 millón 680 mil 400 metros cuadrados. Hoy, con la disminución de tiempo en trámites, se puede abrir un negocio en menos de 5 días. Orden, el presidente municipal lo hace posible. 20 ayuntamientos de Tijuana. Últimos días en Tijuana, del sorprendente circo chino de Pekín. Y para que nadie se quede sin verlo. Ahora todos al 2x1. 2x1. No te puedes quedar sin verlo. Junto al Parque Morelos y la Macro Plaza. Sorprendente circo chino de Pekín. Cuando nació Edwin, la cosa no estaba fácil. No había opciones. Pero de algunos años para acá, hay más trabajo. Esta planta de motores de Chihuahua ya es una de las más importantes de la compañía a nivel mundial. El gobierno del presidente de la república ha impulsado la inversión en la industria automotriz en Chihuahua y en muchas otras partes del país para crear más y mejores empleos. ¿Papá, también haces motores para este carro? Para este y para todos los carros del mundo, mi hijo. Con más inversión, sembramos la semilla de un México próspero. Adquiere internet sin contratar línea telefónica. Contrata internet de CableMás. Superveloz al mejor precio. Chatea, revisa tu correo, Twitter, Facebook, música y videos. Navega a la supervelocidad que solo CableMás te puede dar. O contrata un paquete con más de 130 canales y 10 megas de internet. Cinco veces más rápido que la competencia, a un precio increíble. Comprueba por qué somos la mejor opción. CableMás, el futuro a tu alcance. De lunes a viernes, despierte con nosotros. Todos los días a las 7 de la mañana lo esperamos con todas las noticias para que salga de casa bien informado. Entrevistas, enlaces telefónicos, secciones y toda la información que usted necesita al iniciar su día. Fernanda López Treviño, José Ibarra y todo el equipo lo esperamos en la imagen joven de la noticia. Seguimos en síntesis. La primera etapa del primer BitCenter o Centro Tecnológico en Baja California concluyó. Ahora la Canieti está buscando construir o habilitar por lo menos dos más en este estado. Uno en Ensenada y el otro en Mexicali. La información completa con José Ibarra. A mediados de 2011 fue inaugurado el primer BitCenter en Baja California, en el municipio de Tijuana, a un costado del Auditorio Municipal. En este espacio se pretende reunir a las empresas o personas dedicadas o que requieran de las nuevas tecnologías. Básicamente es un espacio físico en donde van a estar conviviendo empresas, sobre todo pymes, espacios donde están trabajando también desarrolladores independientes, los llamados freelancers. Y finalmente es un espacio en el que tenemos varias salas de capacitación, auditorios, sala de conferencias. Este modelo fue tomado de varios similares a nivel nacional, de proyectos que han funcionado en estados como Chihuahua, Jalisco o el Distrito Federal. Y se empieza a generar un clúster, una sinergia positiva alrededor del centro que va atrayendo a los demás integrantes del sector y va generando sinergias positivas. Esto en un lugar que no lo tienes no puedes generar esas sinergias o es más difícil hacerlo. En Baja California las siguientes metas serán consolidar el BitCenter de Tijuana y abrir dos más en la entidad, uno en Ensenada y otro en Mexicali. Ahorita ya está aprobado en Tijuana, ya también está Ensenada acordado. El siguiente proyecto es para la ciudad de Mexicali y en un futuro también en La Paz. Ya tenemos no solamente los fondos sino el convenio firmado para hacer el de Ensenada. El de Ensenada va a estar ubicado en un edificio de la UABC entrando a Ensenada en los últimos dos pisos. Ya está el diseño y de hecho iniciamos la semana que entra ya las obras para también en julio queremos tenerlo listo. Eso es más pequeño, son 1300 metros, pero creo que va a ser clave por el componente científico que tenemos en los egresados en esa ciudad. El objetivo final de estos espacios tecnológicos promovidos por la Canieti en conjunto con los gobiernos es generar una mayor competitividad que se traduzca en inversiones y oportunidades de empleo. Con imágenes de Rafael Mafut informó José Ibarra en síntesis. Residentes de la colonia México Lindo recibieron por parte del ayuntamiento una obra de pavimentación de una de las principales vialidades de dicha zona de la delegación de la mesa. En representación del alcalde Carlos Bustamante acudió el nuevo secretario de Desarrollo Social Oscar Zanavia Peinado, quien en su discurso aseveró que se continuarán con las obras de beneficio social para los residentes de todas las colonias, sobre todo de aquellas con más necesidades. Bueno, el reto es que continuemos haciendo el trabajo que realizaba el anterior secretario de Desarrollo Social, el licenciado David Saúl Guaquil, en el orden de que tenemos un compromiso establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. Ahí se determina la atención que debemos de dar en el orden social. El reto es cumplirle o agradecerle la oportunidad al señor presidente municipal de que me haya distinguido con esta responsabilidad. La preocupación expresada por diversos sectores de la población, producto de la proliferación de casinos en Baja California y en particular en Mexicali, fue el detonante para que el gobierno del Estado trabajara en la modificación de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que será presentada en próximas fechas y que tiene por objetivo inhibir la instalación de casinos en la entidad. Así lo comentó este jueves el secretario general de gobierno, Gautemo Cardona Benavides. Por ejemplo, Mexicali se vuelve una de las ciudades que tiene el más número de casinos per cápita después del DF, lo cual evidentemente trae consigo una preocupación de carácter social, que de ahí derivó una mesa de trabajo entre los secretarios de los ayuntamientos y los secretarios y directores de desarrollo urbano, que justamente es la motivación del gobernador Osuna Millán de estar impulsando un proyecto.